El próximo primero de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo y los grupos de sindicalistas del país preparan la ya tradicional marcha que también es protesta en contra de las políticas gubernamentales, los niveles de seguridad, la falta de empleo y la situación de la salud pública en el país. El gobierno nacional no ha tenido la capacidad para resolver los principales elementos, las principales necesidades de los trabajadores del pueblo de este país. Existe una deuda social en el tema de salud donde lamentablemente los funcionarios del IES, los funcionarios del Ministerio de Salud creen que ya está resuelto el problema de medicina. Y es mentira. Pero este año se suma una demanda más, la salida del presidente de la República, Guillermo Lazo, del poder. Si es que respetando el proceso se demuestra, como así se ha venido denunciando, que está el presidente involucrado en actos de corrupción en el tema del narcotráfico, tiene que dar un paso al costado y esa es la exigencia del pueblo ecuatoriano. Los sindicatos cuestionan las decisiones del presidente Lazo a todo nivel, pero también se comprometen a aportar con una línea de ruta para afrontar la crisis del país. La salida de este presidente nos permitirá tener una concertación nacional, de lo contrario nosotros, desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales, estaremos planteando una hoja de ruta al Estado, a todas las instituciones, para que efectivamente se cuide la vida de los ecuatorianos. La concentración de trabajadores y ciudadanía en general el próximo 1 de mayo será en la Caja del Seguro Social en Quito. La marcha avanzará por la avenida 10 de agosto e ingresará al Centro Histórico por la calle Guayaquil hasta llegar a la Plaza de San Francisco. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.